¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos a Jugando con Atalia! Estamos acá en un clima navideño, con el gorrito, con las bolitas, con las bolitas que están acá. Ya no sé ni dónde está la bolita. ¿Dónde está la bolita de mierda? Está acá. ¡La bolita! Y tengo bolita acá arriba también, tengo bolita por todos lados, porque estamos en Navidad. ¡Feliz para todos! Decía Homero. ¡Qué forro! Bueno, le mando un saludo especial a mi amigo Nicolás Ceja, que le dicen arbolitos de Navidad porque tiene las bolas de adorno. Bueno, después de haber hecho todo esto chiste que ya han recontragastado y que son todas una chota, vamos a proceder a seguir con esto, que es Jugando con Atalia, Mortal Kombat, de la Torre de los Retos. Espero que la Navidad me regale algo hermoso. Mañana, Tepiteño, el especial de Navidad con Tepiteño. En realidad no es un especial de Navidad porque no es un especial de Navidad, es un Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Enter! No sé, además voy a estar jugando. Espero poder grabar. Mañana cuando estén todos comiendo, nosotros vamos a poder irnos a jugar. Nos van a echar la bosta a esta familia de mierda. Un saludo para toda la familia, la mía y la de Tepiteño. Los queremos mucho a todos. Déjenos jugar mañana. Bueno, vamos a seguir con esto, que es el Mortal Kombat. Vení, cambia. Explotó. Ahí está. Bueno, armas ancestrales. El reto 94, que era el que nos habíamos quedando, porque habíamos matado al negro, ¿te acordás acá? Bueno, pará, ahí cómo sigue esto. Derrota a tu oponente, X. Solo los ataques que infliges con... se me fue. Derrota a tu oponente usando los ataques con armas de Nightwolf. Tus ataques de dañarme humano. ¿Qué? Pará, pará que no me acuerdo de poderes. El rayo... no tiene arma el rayo, cagamos. Pará, pará. Pará, querido. Pará, querido. Pero me cago en el señor. ¿Ese no es? Había un poder que tenía Nightwolf que tiraba unas flechas. Era buenísimo. Mirá, ¿cómo era? Ese es uno. Mirá esto que te voy a enseñar ahora. Es un poder que me enseñó alguien una vez. Mirá. Vení, vení, acercate. Dale, hijo de puta. No lo voy a enganchar nunca. No, no, no me engancha nunca. Ya, cómo vas a morir así. En vez de pegar... ¡Claro! Es una genialidad. En vez de pegarme gancho, le pego con esto. No, mejor no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le pega? Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Es imposible esta bosta. A ver, a ver cómo es. Pará. Le tiramos el poder. Uh, mira esto. Me deja disparar, la cara de piso. Disparale las dos veces. Las dos veces. Tirale con los poderes. Sos como Nightwolf. Arre, que sos Nightwolf. Tomá. La pifié. Pero no, le pego nunca. La voy a invocar esa mierda. Flecha. 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 Hay que decir flecha, si no pega. Flecha. ¿Ve? Flecha, puto. Me va a matar. ¡No! ¡La puta madre! Me cago en todo. Me pica. Tengo tantas cosas en la cabeza que no me... El gorrito, la peruca, los pidojos. Anda a la mierda. ¿Por qué mierda? No le pega. Ahí está. Ahí le pega con el hacha. ¿Ves? Sacale vida porque le está pegando con el hacha. Ahí está. Pegale con el hacha. Tanto quilombo era. La puta que lo parió. Flecha. Flecha. Estoy cogiendo de los pelos quiloso esto. ¡Basta! ¡Basta, Baraka! Me tenés repodrido. ¿Sabes cómo me tenés los huevos pegándome con esa mierda que tenés vos de cara? ¡Feo de mierda! ¡Pero pará! ¿No ves que te tengo que ganar? ¡Que le está bien a los chicos! ¡Te tengo que ganar! ¡Pelotudo! ¡Me rompe el ojo! ¡Y ahora! ¡Ensima me sigue pegando! ¡Vale! Es un pelotudo este. Pelotudo. Pelotudo. Mirá cómo te vas a morir, Baraka. ¡Te vas a morir! ¡La, la, 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 la! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir porque te voy a agarrar! ¡Y te voy a tirar de una patada en la chota! ¡Porque sos Baraka y te vas a morir! ¡Mirá cómo te pego con el X-Ray en la cara! ¡El golpe navideño se llama ese! ¿No lo entendías, eh? ¡La concha de tu madre! Y ahora viene la parte en la que Baraka se lleva de regalo una patada en la chota. ¡Olé! 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 Vas a ver, vas a poder. No contaban con mi astucia. ¡Pégale con una hacha! ¡Hijo de puta! Estoy como enojado un poquito. ¡Olé, olé, olé, Barakita! ¡Olé! ¡Vale! ¡La concha tuya! No te voy a dejar. ¡Jará! ¡Jamás te dejaré ganar! ¡Jamás! ¡Ahí está! ¿Cómo era? ¡Pero así! ¡No, ese no, eh! ¡Pero pégale con un poder de alguna hacha, de algo! ¡No ves que sos la cara de la verga, Nightwolf! Dejá de cubrirte los poderes que te hago, porque si no no te voy a ganar nunca. Y acá los chicos no pueden estar todo el día esperando a ti. A que vos se te ocurra morirte, pelotudo. ¿Entendés? No es como vos querés que vos cuando vos querés hacer las... ¡Es Ray! ¡Es Ray! ¿Sabés para quién es el Ray? ¡Para vos, puto! ¡Mirá cómo veas el gorrito de navidad! Esperá, esperá. Es cuestión de tiempo. ¡No! ¡No me agarré nada! ¡Salí, córrete que va a arrancar para cualquier lado! ¡Me cortó justo! ¡Le pega tres golpes y lo corta! ¡Salí! ¡Salí que te... ¡La concha tuya! Esperá, nos vamos a acomodar, hay que acomodarlo. ¡No te puedo creer! ¡No! 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 ¡Ni cago en vos! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Dale! ¡Pégale más! ¡Todas! 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 ¡Todas tuyas si querés! ¡Toda! ¡Puto! ¡Déjame que te mate, hijo de puta! ¡No ves que están los chicos mirando! ¡Me haces pasar vergüenza! ¡Ahí está! ¡La puta que te parió! ¡Que se me caen todas las cosas que tengo en el pelo! ¡Por qué tiene el hacha azul! ¡Brillo en el alma! ¡Tengo que matar a tres negros! ¡Derroto a los oponentes! ¡Cavo oponente derrotado aumentará un puto poder! ¡Ah! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Un tiro para el lado de la justicia! Espero que no se vayan cambiando ¡Ah, no, no, no! ¡Perfecto! ¡Toma, Kano! ¡Casi, Kano! ¿Todo bien? ¡Toma! ¡Anda a las mierdas! ¿Por qué hay cuatro? Se veía tres antes ¡Qué cabal eso! ¡Mirá, mirá! ¡Casi! ¡Rayo! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos, que tengo poder! ¡Me está sonando! ¡La Navidad! ¿Qué es eso, boludo? ¿Escuchan la canción de Navidad de fondo? ¡Me están distrayendo! ¡Es esta mierda que suena! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Me distrajo! ¡Me distrajo la Navidad! ¡Me cago en la Navidad! ¡No, mentira! ¡Aguante la Navidad! ¡Que esté re linda! ¡Está Jesús! ¡Todo! ¡Tiene un regalo! ¡Basta de revolver al señor! ¡Mirá, cabal! ¿Alguna vez te rompieron los dientes? No, pero una vez te quemaron mucho Tomá, te moriste ¡Uno menos! ¡Dame más poder! ¡Uh! ¡Está resarpado! Sí, claro, está bien Estoy más zarpado yo, pero... Todo lo que vos quieras ¡Ay, me mareo! ¡Correte, correte! Pero vos, fijate Estoy más zarpado ¿Quién es? Hermann, del orto Mirá ¡Hermann! ¡Dejá de pegarle a Koso! ¿No ves que se van a quemar? ¡No, ahí me cabe la puta madre! Decí que tengo más fuerza Y la vida se me regenera Y todo lo pito eso Con el loco que hace Mirá, me sube más rápido la vida Que me baja el rey No importa, no importa, no importa Todavía sirve, todavía sirve Y ahora que te quedaste sin nada ¿Qué haces? Te morís, claro ¡Tres! ¡Má poder! Y ahora... ¡Wow! ¡Me convertí en un lobo solitario! Como en el llanero solitario Y ahí tengo que matar a Scorpion Es muy difícil Tomá, Scorpion Te dejo, mirá ¡Ah, tengo el X-ray infinito! ¡Uy, ya sé! Cago muriendo Vení, vení, vení Que te lo tiro de vuelta Mirá, y lo manqueo Y te lo tiro de vuelta Y me muero Y te lo tiro de vuelta Y lo manqueo Y te lo tiro de vuelta Ahora vas a ver Para aguantar Ahí está Listo Tomá ¡Riso pija! ¡Vamos! ¡Aguantenlo, solitario! No era lobo solitario ¡Desafío de fuerza! ¡Dale! Completa esa mierda ¡Desafío de fuerza! R2 y R2 Sí, la misma mierda siempre ¡Dale! ¡Cargá, cargá! ¡Vamos a romper la cosa de bambú! ¡A la 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 la! ¡Ah, ya no sube! ¡Le cuesta un vuelo! ¡Dale, puto! ¡Yes! ¡Itis! ¡Gané! ¡De pedo gané! ¡Enhorabuena! ¡Desbloqueaste el bambú! ¿Para qué quiero? ¡Para metemelo en el orto! ¡Pelea de gatas! ¡Derrata a tu oponente! Solo con ataques Sai Puta madre Kitana, vos sos solamente los abanicos Los abanicos son rivales para mi Sai, hermana ¿Cómo carajo eran los ataques de los Sai? Esta pelotuda Mirá esto, mirá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puta Ocho Nueve Diez Once No se, toma para vos querida Sacuda la testa así Y sale sangre para todos lados ¿Quién puso ese palo en el medio? ¿No ve que estamos filmando? Solo es cuestión de peso, digame el tiempo Tus habilidades no están activadas Pero si las irás recompensando No sé qué dice, voy a tener que fijarme Sobrevivir hasta que puedas contraatacar Bueno, perfecto Me divierte jugar con mis presas A ver qué dice, pará Detalle de la misión Tus habilidades no están activadas Pero las irás recuperando con el tiempo Ok, perfecto Dale Me saco todo ¿Y qué hago? ¿Me puedo cubrir? No Listo, me voy quedando así pelotudeando La, 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 la Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pará Bloque habilitado Perfecto Listo Seis Ahí va Dale, dale, dale Espacito Yo me voy descubriendo todo Trous Deshabilitado Digo, habilitado Pará, hija de puta No puede ser No puede ser Ahí está Listo Perfecto Caramba, la conchuga me va bajando toda la vida Pará un poquito Pará un poquito A ver si podemos No, no, no Pará, pará No, no, no Ya te voy a enganchar Ya te voy a enganchar Despacito No, hija de mil Puta La manqué No te puedo creer Ahí va Dos Tres No No, la concha de tu madre Otra por tu bonita Ya me le fui de cara Pará Pará Me voy a escapar Me voy a escapar Eh, eh, eh Ya me puedo cubrir Ya me puedo cubrir Olé Olé Pero No puede ser No puede ser Esto es increíble Dale Amontá Uy La manqué Uy, mira qué pasó La pasó ahora ¿Quién va a perder? La negra Jade Mira Pará, Jade Hija de puta Hija de puta Eh, je, je Qué negra Es una negra complicada Esta Mira, mira Te va a pegar En el coso Porque duele mucho Cuando te pega Mira esto ¿Por qué no me sale El poder de mierda? Listo Le partí la yugular Y la menstruación Toda Mira como le rompí Todos los dientitos Se va a morir Se murió A la bosta De 7 golpes 33 daño Enter Reto 99 Muros de llamas Ah, debe haber Pared de fuego No te acerques a los bordes Porque te vas a quemar la bola Bueno, listo A ver Vamos a tratar de no quemarnos la bola Pará Uh, qué verdad Está ahí nomás Pará Los bordes están ahí nomás Ahí Ah, él también se quema A ver No, me quemo Ah, me quedo quemando O no Qué onda Pará, pará No se quema nada Me está mintiendo Ahí está Ah, mirá Lo voy a mantener ahí Para que se va quemando Mirá qué loco Pará Ahí va Ahí Dale, caete Pelotudo Caete La concha de tu hermana Ahí está ¡Qué estás! Y llegamos al reto 100 Combate meteórico Con chispita y chito En la cajuela A ver qué carajo hay acá Caen bolas de fuego Decibete La bola de fuego Bueno, no nos tiene que pegar La bola loca Y hay que ganar a Sindel Sindel Tomá, Sindel Te voy a romper Lojete Cuidado Se está quemando Sindel Se está quemando Me pegó una patada Parece que había partido Un penal Ahí está Perfecto Me pegó el fuego Pará La concha de tu hermana Me caen todas a mí No Puta madre Especita Pegale despacio Una vez que me están quemando Las olas Como logramos lograr Lograr, ¿sí? Bien, ahí va Ahí se quemó Se está quemando Se está quemando Se quema Pará Otra vez El mismo calor Otra vez Me está quemando El mismo calor Puta de mierda Me lo deja en paz Listo Te quemó Y te quemaste Chao Andá a cagar Y alabate De chu Tits Herida Reto número 101 No leí lo que decía Derrota a tus oponentes Cada hora de Tarkatrano Qué sé yo Qué hay que hacer A ver Los enemigos aparecen por todos lados Ataque con Milena Cuadrado Ataque de aero Con Baraka Triángulo X Círculo Ok Ahí está Uy La puta madre Ahí va No, hija de puta Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez, diez, diez Ah Mierda Diez Doce Trece Catorce Quince Tomá Puto Puse el joystick así ¿Entendés? Entonces voy a tener Abajo, arriba, abajo, arriba Ahí voy a ir abajo, arriba Y listo Desafío de reflejos A ver, come ahí Tengo que adivinar A donde están las cosas A ver En el medio A ver, ahí va, eh En el medio Gané Último logro y terminamos A ver Cañón de aire ¿Qué carajo hay que hacer? Liu Kang es inmune al suelo Atrápalo en un airdrow para vencerlo A ver, como carajo le ganamos Atrapa Liu Kang con un airdrow para ganar Bueno, hay que agarrarlo en el aire Saltá No, no, Liu Kang Saltá Mojónico Si no salta no lo agarra nunca Dios mío Saltá, querido Saltá conmigo Mirá Ahí Pero sin patear Saltá Ahí, mirá En el aire Es impresionante Espera que cuando lo agarre Gane de una ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Ahí está Al fin Menos mal Pensé que iba a estar 3 días Mirá como le quedé el ojito al otro No se ve bien Pero que está todo vibrando Bueno y este fue otro Mortal Kombat Otro lunes de Mortal Kombat Espero que te haya gustado mucho Como a mí Me costó un huevo Suscríbete a Reaction Suscríbete a Fondo Gratale Seguíme en Facebook En Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Feliz apuesto Bien, mañana Mañana con Tepiteño Sí, especial de un chart de territorio Navideño Que va a estar muy bueno Porque va a ser en Navidad No sé qué carajo va a ser Va a ser lo mismo Pero en vez de estar con nuestra familia Vamos a estar jugando Porque somos dos tarados Les mando un beso grande a todos Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Mañana Chau, negro